Hola a todos, soy María, bienvenidos a mi canal. Muchas gracias por estar otro día más conmigo, apoyándome, por los ánimos que recibo con todos vuestros comentarios. Hoy os traigo un caso sucedido en el año 2019 en Argentina. Se trata de una joven de 15 años llamada Nabila Garay. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia. Si el contenido os parece interesante e informativo, os pido que le deis a like, ya que de esta forma me estaríais ayudando. Sin más, vamos a dar comienzo al vídeo. A lo largo de la historia, la mujer ha vivido un sube y baja de condiciones. Si bien existe registro de que algunos pueblos germanos y persas tenían sociedades donde la mujer cumplía un papel preponderante, en la historia de la Edad Media el comportamiento y vida de las mujeres estaban determinados por las normas que dictaban los hombres. Tras años de lucha, la mujer ha ido ganando, o mejor dicho, recuperando sus derechos en la sociedad. Pero hay algo que difícilmente pueden ganar la mayoría de las féminas, y es la batalla de la fuerza física contra los hombres. Es esta superioridad de fuerza física uno de los elementos que sustentan la gran cantidad de feminicidios que se producen actualmente en el planeta, y que se calculan alrededor de 66.000 cada año, aunque muchos aseguran que son más. De uno de estos casos hablaremos hoy. Sucedió en Argentina, en la localidad de Chascomús, una ciudad ubicada a poco más de 120 kilómetros al sur del centro de Buenos Aires. Nabila, de sólo 15 años, era la mayor de siete hermanos, de una familia humilde como tantas otras de la zona. Existe muy poca información de la vida de esta chica. Apenas alguna nota periodística señala que tuvo una vida marcada por carencias, que había abandonado sus estudios secundarios y que hacía trabajos de limpieza en casas, al igual que su madre, para ayudar al sustento del hogar. Su familia reconocía que Nabila era una chica independiente, pero que siempre informaba cuándo y a dónde salía para que no se preocuparan. Pero Nabila no vivía con su madre. Desde que nació, la niña se crió con su abuela, aunque las casas de ambas estaban cercanas. Lo cierto es que el martes 10 de septiembre de 2019, cerca de las seis de la tarde, Nabila sale con destino a la casa de quien resultaría su asesino, Néstor Alfredo Garay, conocido por muchos como Lito Garay, de 56 años de edad. Se sabía que trabajaba como jardinero y parquero en la zona. Además, había sido empleado en el círculo de suboficiales de la Policía Federal. Sí, tenían el mismo apellido, Garay. Muchos medios de comunicación afirmaban que había un nexo familiar lejano entre ellos. Incluso la fiscal que llevó el caso sostenía esto. Pero la familia siempre dijo que no había ninguna conexión. Pero en una entrevista, Débora, la madre de Nabila, dijo que sí existía una relación, pero parece haber sido un desliz, pues en posteriores entrevistas siempre negaría esta relación. Pero esta no sería la única diferencia en los relatos de lo que en principio fue la desaparición de Nabila. La madre de la jovencita afirmaba que el día de los hechos, Nabila nunca dijo a dónde iba. Solo le habría pedido a su madre que le recogiera una ropa que había dejado secando en el tendedero y le informó que había dejado el calentador conectado para bañarse cuando regresara, que iba a ser rápido y después se tomaría unos mates, la bebida típica argentina. Por su parte, la abuela de la chica afirmó que Nabila antes de salir le dijo, voy a donde Lito y vuelvo, y pidió que le calentara la comida. Lo cierto es que según contó el tío de la chica, Pablo, Nabila le pidió que le llamara un servicio de taxi conocido en Argentina como Remis, para ir a casa de Lito Garay a cobrar un dinero que éste le debía. Y es que, aunque la madre no parecía estar enterada, el tío de Nabila dijo que la chica realizaba trabajos de limpieza en la vivienda de Lito. Este le debía mil pesos y le dijo que se los iba a pagar. El tío, Pablo, llamó al taxi y Nabila salió de su casa cerca de las seis de la tarde. Fue la última vez que su familia la vería con vida. Según el testimonio del conductor del vehículo, la llevó al sitio solicitado. Al llegar, la chica descendió del automóvil y le pidió al conductor que esperara que ella salía a pagarle. Y tras entrar en la casa, Lito salió, le hizo el pago al taxista y volvió a entrar en la casa. Tras lo cual, el conductor se retiró del lugar. En casa de Nabila pasaba el tiempo, y como la chica dijo que regresaría rápido, pasadas las seis y media de la tarde, su familia comenzó a llamarla por teléfono. Pero el móvil marcaba como apagado, así que decidieron acercarse a la casa de Lito. Llamaron, pero no hubo respuesta. Todo estaba cerrado y oscuro. Así que dejaron una nota en el lugar, diciendo que estaban buscando a Nabila y que se comunicara con ellos. Aquí nuevamente encontramos dos versiones. Algunos miembros de la familia afirman que esa misma noche se acercaron a la comisaría para notificar la desaparición de la chica. Como hemos visto reiteradamente en otros casos, la policía les dijo que había que esperar 24 horas para interponer tal denuncia. Siendo una menor de edad, se trataba de una alerta Amber que debió ser activada de inmediato. Pero hay otra versión, una de las primeras, que afirma que la familia pensó que se había ido a casa de una amiga. Y solo fue hasta el día siguiente cuando dicha amiga se presentó en casa de Nabila buscándola, cuando se dieron cuenta de que no estaba ahí y fueron a presentar la denuncia. Lo cierto es que la fiscal del caso Daniela Bertoletti afirma que la denuncia fue acreditada a las 11 de la noche del miércoles 11 de septiembre, es decir, más de 24 horas después de la desaparición de la joven. Con el testimonio del tío que había pedido el taxi para Nabila, los investigadores fueron directamente a la casa de Lito, quien les confirmó que la chica sí había estado en su casa, pero se había marchado. Afirmó que Nabila había ido a pedirle dinero y dijo que lo extorsionaba. Comentó, me pidió 3.000 pesos para que no dijera que yo abusaba de ella, pero él le dio 1.000 y después se marchó. Su casa fue inspeccionada por la policía dos veces sin que se encontrara nada sospechoso y Lito no tenía antecedentes. Pasaban los días sin tener información de Nabila, pero el domingo 23 de septiembre, tras cinco días sin pistas, una mujer se presentó a la sede policial a denunciar que sospechaba que la chica que estaban buscando podía estar enterrada en su propiedad. La señora, cuya identidad no está en las reseñas periodísticas, vivía en Buenos Aires, pero era dueña de una importante casa quinta que su familia utilizaba como residencia vacacional y para pasar algunos fines de semana. Néstor Garay trabajaba para ella realizando labores de jardinería. La mujer cuenta que Lito le había pedido dinero prestado en varias oportunidades desde hacía meses porque decía que mantenía relaciones sexuales con una chica de 15 años y ésta lo amenazaba con denunciarlo a las autoridades por abuso si no le daba el dinero. La denunciante afirmó que entre semana Lito la llamó por teléfono para decirle que había enterrado a un perrito en su propiedad. Esto le pareció muy extraño y el fin de semana, junto a una amiga, fue a su casa vacacional. Afirma la señora que se sorprendieron porque a instantes de llegar apareció Lito y le dijo, mira que te enterré el perro aquí, no toques nada que yo después te acomodo todas las ramas y todo. La dueña de la casa en ese momento recordó el caso de la joven de 15 años desaparecida y le preguntó a Lito si la conocía. Cuenta que el jardinero bajó la cabeza y mirando al suelo respondió que era una sobrina lejana y cuando ella le insistió si no estaba preocupado, Lito le respondió que no, es una trola, debe andar por ranchos olezamas con algún macho. Sin embargo, la mujer se acercó al sitio y notó que el área del entierro era demasiado grande para ser un perrito. Estaba tapado con palos, desechos y ramas. Todo le pareció muy sospechoso y por eso decidió acercarse a la policía y declarar lo sucedido. Los cuerpos policiales y peritos acudieron a la propiedad y efectivamente, debajo de los escombros, en un foso de solo 60 centímetros de profundidad, encontraron el cadáver de Nabil Agaray. Inmediatamente Lito fue detenido y comenzaron las experticias en el sitio, mientras el pequeño cadáver de la chica fue enviado para la autopsia forense. Cerca del sitio del entierro había un pequeño galpón de herramientas del que se sabía que Lito tenía llaves. Cuando los investigadores entraron al galpón, encontraron salpicaduras de sangre en paredes, ventanas y puerta, y una maza y un palo con restos de sangre. Esa fue la escena del crimen. La autopsia del cadáver reveló lo siguiente, que Nabila recibió al menos 17 golpes con una maza en el rostro y en la cabeza, y que la joven habría muerto por un paro cardiorrespiratorio traumático tras una hemorragia cerebral masiva producto de múltiples fracturas con hundimiento de cráneo. Adicionalmente, se encontró una fractura en una de sus muñecas, que se presume fue una herida defensiva. Los forenses afirmaron que en el examen no se encontraron lesiones o signos de abuso sexual. Sin embargo, fueron ordenados estudios complementarios para confirmarlo. El resultado de esos exámenes no se encuentran en ninguna reseña pública posterior. Las experticias fueron realizadas en la tarde-noche del domingo. Ese mismo día, en horas de la tarde, la familia de Nabila y vecinos de la localidad se presentaron en la sede de la Comisaría 1 de Chascomús para protestar por la falta de resultados en las investigaciones y la libertad de delito a quien consideraban culpable. Los protestantes esperaban ser atendidos por el comandante y, al no suceder, la manifestación se volvió violenta. La policía hizo unos disparos de advertencia y los manifestantes comenzaron a atacar la sede con piedras y objetos contundentes. El evento terminó por la acción de gases lacrimógenos. Más tarde, la madre de Nabila se enteró de la aparición del cadáver de su hija por la prensa y afirmó. Me mintieron porque mientras estaba haciendo la marcha como una pelotuda por mi hija, ninguno de estos tuvo las pelotas de decirme que ya estaba muerta. Yo la seguía buscando con vida. Después de su detención, Néstor Alfredo Garay se negó a testificar y estaba a la espera de los exámenes psiquiátricos y psicológicos pertinentes, además de rendir su declaración oficial como imputado. Sin embargo, hay una versión que afirma que, al ser detenido, Garay confesó a la policía que había matado a la chica en el marco de una discusión por dinero. Se pudo conocer que su defensor privado, tras conocer el expediente, renunció al caso y le fue asignado un defensor de oficio. La familia de Nabila no estaba conforme con la sola detención de Lito. Insistían en que había más gente involucrada en el caso. Sostenían que vecinos habían visto que la misma noche de la desaparición de la chica, Lito habría acudido a casa de quien se afirmó era su expareja y del sitio habrían sacado varios bultos que fueron cargados en el vehículo de la mujer de nombre Norma y ambos habrían partido del lugar. Esto, de ser cierto, resultaría sospechoso, ya que durante las investigaciones Norma fue interrogada y afirmó que hacía tiempo que ya no tenía relación con Lito. Por otra parte, la madre y el tío de Nabila sostenían que el asesino estaba conectado a una red de prostitución infantil de la cual formaban parte un primo y Norma, su pareja, y protestaban porque eso nunca fue investigado por las autoridades. La madre de Nabila informó que el novio de la chica decía que Lito la acosaba con llamadas constantes. La llamaba todo el tiempo, estaba obsesionado con ella, afirmó. Añadiendo, es un abusador, tiene una mente perversa. Efectivamente, en el móvil del acusado fueron encontradas múltiples llamadas a la chica, pero el teléfono de ella no fue encontrado. Mientras, las investigaciones continuaban para averiguar cómo fue a parar Nabila a la casa donde fue asesinada. Para esto fueron revisadas las cámaras viales de la localidad. Se sabía que Lito poseía una moto roja, que fue decomisada por las autoridades tras la detención. Y en las imágenes, la moto conducida por Lito y llevando de pasajera a una chica que se presume que era Nabila, fue vista en tres puntos que se correspondían con el camino a la casa vacacional donde tuvo lugar el asesinato. Los familiares sostenían que la chica en la moto no era Nabila, ya que decían que el día de los hechos, la chica vestía unos jeans claros y zapatos deportivos rosas, lo que difiere con los pantalones y zapatos oscuros de la pasajera de la moto. Y sostienen que si las autoridades hubiesen actuado de inmediato, posiblemente Nabila no hubiera muerto. También en los alrededores de esa casa fue encontrada la mochila de Nabila al pie de un árbol metida en una bolsa de basura. En la mochila encontraron la libreta sanitaria de Nabila, un suéter gris, un chal de cuadros, un cargador de móvil, ropa interior y artículos de higiene personal, pero su teléfono móvil no estaba. Por su parte, las autoridades, en voz de la fiscal Daniela Bertoletti, informaban lo que las pruebas y testimonios recabados probaban que había sucedido esa noche. A decir de Bertoletti, lo que se puede probar es que Nabila acudió a casa de Lito esa noche con base al testimonio del taxista y por el hecho de que en ese lugar las antenas de su servicio telefónico ubicaron por última vez la señal de su móvil. Además, la fecha de la muerte del cadáver prueba que fue asesinada esa misma noche. Bertoletti desconoce por qué Nabila habría accedido a ir con Lito a la casa donde éste trabajaba. Una hipótesis sería que el jardinero le habría prometido que en ese sitio tenía el dinero que ella le solicitaba. No cree que la haya llevado a la fuerza, porque el trayecto es largo y en alguna parada la chica podía haber escapado. Otra cosa cierta es que el asesinato se produjo en el galpón de la casa donde prestaba servicios de jardinería Lito. Sin embargo, se desconoce la razón por la cual la asesinó, aunque se especula que pudo tratarse de una discusión que se salió de control dada la violencia y ensañamiento de la paliza infligida a la joven. Aunque sí es cierto que la chica lo amenazaba o extorsionaba con denunciarlo, éste también puede haber sido un motivo o bien una solicitud de sexo no aceptada por la chica. Sin embargo, a los efectos del caso, la fiscal restó importancia al móvil, ya que la autoría estaba más que comprobada. La fiscalía cree que Lito tenía intenciones de regresar a la casa, posiblemente para llevarse el cadáver, limpiar el galpón y las armas usadas o bien deshacerse de ellas, pero el regreso inesperado de la dueña frustró esa acción. Por otra parte, la fiscal Bertoletti afirma que no hay razones para pensar que Lito tuvo apoyo para cometer el asesinato y esconder el cadáver. Era un hombre, más grande que su víctima, acostumbrado por su trabajo a usar herramientas y a cavar hoyos. Pudo hacerlo solo. Sin embargo, no descarta que haya tenido ayuda antes o después del hecho con algún cómplice, lo cual seguía en investigaciones. La fiscal, además, afirmó que si bien es cierto que según la autopsia no hubo abuso sexual el día del asesinato, algunas declaraciones que constan en el expediente señalan que podría haber habido una relación sexual esporádica entre el hombre y la víctima. Y según otros testimonios, esas relaciones podrían haber sido a cambio de dinero. En ambos casos, se trata de un delito porque la víctima era menor de edad. Bertoletti también asegura que Nabila frecuentaba la casa de Lito. Dijo, mantenía trato frecuente. Ella cenaba en su casa. Iba a bañarse a la casa de él. Iba constantemente. Y afirmó que Nabila iba a la casa de Garay con fines sexuales, requerida por él en términos abusivos. Este último dato también es apoyado por la abuela de Nabila, quien, en declaraciones a la prensa, afirmó. Ella iba, ella iba, pero decía que no tenía nada con ese hombre. Yo todavía le pregunté, Nabila, no, no, no tengo nada. Conmigo no se pasa, no se pasa ni nada. Bueno, tened cuidado, Nabila, tened cuidado que es un hombre grande. Ella le decía, yo tened cuidado. No, abuela, yo cualquier cosa le parto la cabeza. Y afirmó que Lito le había prometido a su nieta 50.000 pesos para que se comprara una moto. En otra declaración, la abuela de Nabila dijo que ella iba ahí con otras chicas que frecuentaban ahí, que comían, tomaban mates y se venían enseguida. Mi nieta le sabía ir a limpiar la casa y él le pagaba. Iban con amigas de Nabila, sabían ir las tres juntas. En el momento de realizar este vídeo, se desconoce el final de esta historia. La última información disponible proviene del abogado de la familia Alejandro Bertoletti, quien afirmó que la fiscal hizo el pedido al juzgado de garantías para que se lleve a cabo el debate oral. El cargo final que se le imputa a Néstor Alfredo Garay es homicidio doblemente agravado por ser de una mujer cometido por un hombre mediando violencia de género y cometido con alevosía. La alevosía quedó fundamentada en que el ataque fue perpetrado en un marco de una relación desigual de poder en un contexto de dominación, manteniendo el agresor el control general coercitivo. De ser sentenciado por este feminicidio, Lito Garay debería ser condenado a cadena perpetua. También se desconoce si se llevaron adelante investigaciones sobre la presunta red de prostitución de menores que la familia de Navila tanto denunció. De cualquier manera, una cosa es cierta. Nuevamente, una joven fue brutalmente asesinada por un hombre que conocía. Y de hecho, el mismo fin de semana que fue hallada Navila, otros tres cadáveres de mujeres fueron encontrados. Según el Registro Nacional de Femicidios de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, en 2019 hubo 268 víctimas de este tipo de delitos y en el 90% de los casos las víctimas tenían alguna relación con sus asesinos. Sin embargo, los datos de organizaciones como el Observatorio de Violencia de Género Ahora si nos ven, registran para ese mismo año 2019 un total de 327 feminicidios, casi uno diario y 235 niños que quedaron huérfanos por esta causa. Y quizás algunos pensarán que en este caso Navila se buscó un final así al existir la posibilidad de que hubiese accedido a mantener relaciones sexuales con Lito por dinero. Pero ni siquiera en este caso la muerte está justificada. Si no existieran hombres abusivos, no habría víctimas. Hoy hablo por todas las mujeres que les podría haber pasado lo que les pasó a Navila. Una historia que atravesó de cerca. Cuerpo no es tu propiedad, vida no es tu decisión, la esperanza se me va si prendo la televisión. Con miedo de salir, de bailar, de disfrutar, nos dicen cómo vestir, nos enseñan cómo andar. Bueno, y hasta aquí la historia de hoy. Me gustaría que dejes tu comentario u opinión. Cuéntame qué opinas de este terrible caso de Navila. Antes de irte, te pido que dejes un me gusta y si este contenido es de tu interés, suscríbete, ya que trataré de subir varios vídeos por semana. Saludos. Gracias por ver el video.